Hola, bienvenidos al canal de los osos y hoy estamos reaccionando luego de Perú y Chile el clásico del pacífico Y hoy nos encontramos en la panadería Careci, el que quiera venir a comprar pan, vengan para acá Bueno, ahorita no hay, ¿no? Pero bueno ¿Cuántos minutos van? Un poquito, como 3 minutos o algo así Vamos a ver qué tal Estamos aquí armados O sea, los venezolanos que estamos aquí, somos los que estamos uniformados ¿Y nuestros panas peruanos? Ah bueno, Pérez no tiene su chompas, ¿qué pasó? No, no, es una marihuana ¿Qué están viendo, Rayo? Sí, vamos a mostrar Rayo Bueno, si gana Perú lo mostamos Si, con gana, pues Cácalá Sí, se llama así Vamos a presentar el trago David y Antonella. Así se llama este trago, según él, según él. ¿Está bien el negrito? Exacto. ¡Es David y es la suyo! ¡Salud, Antonella! ¡Salud, Antonella! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Un poco de alito. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Salud por Perú! ¡Salud por Perú! ¡Salud por Perú! ¡Está riquísimo! ¿Quién gana, quién gana? ¡Perú, Perú, Perú! jajajaja y 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